Dale, dale, yo sí, te llamo después, no te preocupes. ¡Ah, hola! Bienvenidos a la última edición, por ahora, de Screen Tips. Ya les hablamos de cómo descargar torrents. También hablamos de Netflix y cómo organizar una Netflix Party. Ahora quiero comentarles acerca de un complemento muy importante a la hora de ver una película descargada por torrent. Los subtítulos. Les aseguro que este video va a ser bastante corto porque es algo muy, pero muy fácil de hacer. Empecemos. Como mencioné en el primero de los Screen Tips, en el cual explicaba cómo descargar torrents, algunas veces el torrent puede incluir la película y los subtítulos. Veamos. Por ejemplo, acá yo tengo el torrent de Scream. Y cuando lo descargo, o lo quiero empezar a descargar al torrent de Scream, me aparece la película, pero también, como pueden ver, me aparecen los subtítulos en inglés. Hay muchas veces que los subtítulos que traen no están bien sincronizados con la película. Y otras veces puede que no estén en el idioma que yo quiero leerlos. Por ejemplo, en este caso están en idioma inglés, pero quizás yo quiero ver la película con subtítulos en idioma español. También es importante aclarar que existen subtítulos especiales para todas las personas con discapacidad auditiva. Esos subtítulos incluyen en su nombre las siglas H.I., que significan Hearing Impaired. En estos casos, los subtítulos describen los sonidos de fondo y la música que suena. Por ejemplo, en este caso, al buscar subtítulos para la película Relic del 2020, podemos ver que los que están en inglés, acá aclaran que son H.I. o no H.I. Existen muchas maneras diferentes de descargar subtítulos en tu PC. Algunos reproductores incluyen una herramienta especial para descargar subtítulos mientras ves la película. También existen aplicaciones que vos podés descargar para buscar el subtítulo de manera rápida. Pero hoy les voy a explicar cómo los descargo yo. Yo estoy siguiendo uno de los métodos más comunes y prácticos, que es descargarlos desde una página web especializada en subtítulos. Se pueden buscar por Internet como Descargar Subtítulos y buscar las principales páginas que aparecen. Hay varias páginas de subtítulos en Internet. Algunas como Subdbx, Subscene, Giphy Subtitles o Open Subtitles. Estos son algunos de los sitios más mencionados en Google y utilizados. En mi caso particular, yo uso más que nada Subdbx y en ciertas ocasiones Subscene. Así que hoy les voy a explicar cómo lo hago en Subdbx. Cuando uno busca un subtítulo en la página web especializada que prefiera, es necesario buscar y encontrar el tipo de subtítulo que más se parezca al nombre del archivo que descargamos previamente. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un archivo MP4 que en su nombre diga, no sé, 1080px web x 240, tendríamos que buscar un subtítulo que diga exactamente lo mismo. Voy a mostrarles un ejemplo ahora. En mi caso, yo la película la descargué y dice Scream 1996 720p BRRIP x 264. Entonces, yo cuando busco, busco Scream 1996, busco la opción subtítulos y me aparecen acá todos los que hay. Este, como pueden ver, es el que sigue el nombre exacto del documento. Entonces, eso significa que es el que está mejor sincronizado para esa película en particular. Una cosa importante que también les puede resultar de ayuda en Subdbx es que te indica la cantidad de descargas. Entonces, aquellas que tengan mayor cantidad de descargas son de más confianza, porque significa que más cantidad de gente los usó. Entonces, yo al ver que este tiene el nombre exacto, selecciono esta opción y pongo algo tan sencillo como bajar subtítulo ahora. Así de rápido. Como pueden ver, generalmente, el subtítulo se descarga en una carpeta zip, en una carpeta comprimida. Hay que extraer el archivo para poder usarlo y que funcione. El nombre de los archivos de subtítulos es SRT. Déjenme mostrarles. Una vez descargada la carpeta zip, la llevamos adentro de la carpeta donde está nuestra película. Yo generalmente los descomprimo dentro de la misma carpeta, pero hay gente que lo hace directamente en descargas y está bien. Entonces, lo extraemos de la carpeta zip y como pueden ver, ya quedó el archivo SRT. Ese es el archivo de subtítulos. Así de sencillo, ya tienen listos los subtítulos para ver la película. Ahora es momento de activarlos y es algo igual de rápido. ¿Qué tenemos que hacer? Fácil. Abrimos la película en el reproductor deseado, porque pueden tener más de un reproductor. Yo uso VLC, pero existen otros. VLC me parece bastante práctica. Y una vez que abrimos la película, esperemos que cargue, se pueden activar los subtítulos de dos maneras. La primera es ir a la barra superior que ven acá, ir a la opción de subtítulos y poner añadir archivo de subtítulos. Entonces, buscamos el archivo y dice acá que ya se añadió. Entonces, como pueden ver, ya están usando. Están apareciendo bien los subtítulos. Pero existe una opción más rápida. ¿Cómo es? Así de sencillo. Abrimos el video y arrastramos el subtítulo. Así de rápido. Ya la película tiene subtítulos. Es así de rápido. Si llega a haber un problema de sincronización con los subtítulos que descargaste, te recomendamos buscar otras opciones. Es decir, volver a la página y probar otra opción de subtítulos. Muy pocas veces pasa y por eso te recomendamos buscar los subtítulos diseñados exactamente para el nombre de tu película. Espero que este último Screen Tips les haya resultado útil. Como siempre, no se olviden de darle me gusta, de comentar. Si ustedes tienen alguna otra manera de descargar subtítulos, por favor déjenle en los comentarios que la queremos leer. Nosotros leemos todo y respondemos todos los comentarios. También, si tienen alguna otra idea para agregar a la serie de Screen Tips algún otro tutorial que quieren que nosotros expliquemos a la hora de ver películas y series, déjenlo en los comentarios que tomamos nota de todo. Espero que todo esto les haya resultado útil. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!